Se eleva la presión sobre el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras el estallido del escándalo que señala a su asesor, Coldo García, por un caso de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, cuando Ábalos estaba en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso contra la corrupción por parte de su Ejecutivo. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Desde el Partido Popular piden también explicaciones de Salvador Illa. Que nadie se vaya de rositas. Salvador Illa tiene que explicar por qué su Ministerio de Sanidad también hizo concesiones a la empresa de los amiguetes de Coldo y si todo lo que se pasó en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia fue limpio o no. Y Ábalos se ha pronunciado en una entrevista concedida al diario El País, señalando que él no está acusado de nada. Y ha afirmado estar siempre a disposición del partido, por lo que su posible dimisión por el caso Coldo estará determinada por la organización.